Bueno, pues comenzamos con la carta del diablo, es decir, está en una circunstancia en la que piensa que te ha perdido. Muchísima negatividad, como estamos viendo, el cual es como que una circunstancia en la que la falta de percepción es muy importante, porque si piensa que te ha perdido es como que esto no ha servido para nada, ha perdido el tiempo, esto no es, como que piensa que se está engañando a sí mismo. Y es la energía, estos malos pensamientos, lo que él está en este momento manipulando, esa energía tensa, esa energía tóxica. Esa energía también está triste porque piensa que le falta capacidad económica para poder también prosperar. Es como que se ha engañado a sí mismo pensando e idealizando situaciones contigo, engañándose porque realmente tiene falta. O sea, no tiene, no dispone de la economía suficiente para poder viajar, para poder encontrarse contigo. Es como que ha estado teniendo una búsqueda hacia lo irreal. Tú te haces cuenta. Está todo el tiempo pensando contigo, todo el tiempo. Idealizando ese nuevo camino, la prosperidad que puede ser el estar juntos los dos. Todos los deseos y que estaba teniendo por encontrarte. Y de golpe de repente es como que se le viene todo abajo. O sea, estaba con unos pensamientos positivos y de acción y de golpe de repente es como que se le da la vuelta a todo. Y ese movimiento es como que se le quita la dirección. Ese diablo, esa energía le quita la dirección de todo. Inseguridades. Sin embargo, tú date cuenta que a pesar de verlo todo tan difícil, tan complicado y más. Eres una persona con muchísimo brillo, con muchísima luz, muy delicada. Con la que le encantaría tener una relación. Y nos vuelve a salir la carta de los deseos. Se acuerda de ti muchísimo, muchísimo. Está pensando en ti todo el tiempo. Dentro de esa rueda en la que se encuentra, en ese movimiento, ahí estás tú siempre presente. Porque sabe que tiene una gran oportunidad de tener una unión contigo, ser feliz. Poder encontrar el equilibrio. Es, unas veces piensa unas cosas, otras veces piensa otras cosas. Indecisiones. Y la carta del loco, ¿no? Esto un poco lleva a como estar en la locura e intentar buscar un escape sobre esta circunstancia y poder progresar. Una persona que busca claridad porque esto es como que le está volviendo loco, le está volviendo loca. Muy triste. Veo una persona que llora en tristeza, no llega a poder profundizar. Está, veo que le siente, está con muchísima debilidad. Esta persona. Muy débil. Aquí incluso está pensando en las relaciones que ha tenido anteriormente a conocerte. Como una persona que le falta, como que no llega el amor, ¿no? Como que el amor siempre cuesta tanto. Una persona sedienta de amor, pero que le cuesta tanto alcanzarlo. Y todo siempre es como que se pone a la espera, ¿no? A la espera. Algo inalcanzable. Para él o para ella. Aquí hay mucha inseguridad con esta persona. Y el motivo es porque siempre ha mostrado una apariencia que en realidad no es. Bueno. Ahí llega, se le van a estar limpiando los pensamientos, se le limpian los pensamientos tan tóxicos y tan complicados. Empieza a ver desde otro punto de vista las cosas. Empieza a ver los posibles, más que los imposibles. Y ahí empieza a tener nuevas ideas. Intentando calmar sus propios pensamientos. Intentando pelear por lo que realmente le interesa. Es como, ¿y por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede prosperar en el amor? ¿Por qué no pueden haber cambios? Se pregunta muchas cosas. ¿Por qué no pueden haber cambios? ¿Por qué no puede tener la satisfacción de poder encontrar el amor? Veo que está totalmente conectado o conectada. Con sus propios pensamientos en qué es lo que quiere, con lo que no quiere. Ver a la perfección. Para tener claridad hacia ese nuevo camino. Que aunque se ponga en una circunstancia de pesimismo total, porque aquí le veo como en esa situación de decir que te ha perdido. Está muy sensible. Muy sensible esta persona. Esa es la palabra exacta. Bueno, ahí viene un progreso. Para esta persona. Ahí está viendo que podéis realmente, pasa este trance y ve que finalmente podéis tener, que realmente sí que podéis tener esa unión y ser felices. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que verlo todo en forma negativa? No puede verlo en forma positiva. ¿Por qué no podéis tener una relación? ¿Por qué no podéis ser pareja? Si realmente los dos os amáis. Se sienten tan a gusto contigo. Contigo es como que la vida fluye. Todo fluye. Ahí vas a tener una invitación de esta persona. Esta persona te va a estar comunicando. Porque quiere progresar. Es una persona que, a pesar de las contrariedades, quiere progresar. Aquí hay mucho amor. Aquí hay muchas emociones. Aquí en el interior hay muchas cosas que no se han dicho. Está receptivo o receptiva para poderse comunicar contigo. Y hacer toda esta invitación que estamos hablando. Y que vengan esos cambios. ¿Por qué tiene esta necesidad? Porque quiere saber si realmente lo que está pensando es así o no es así. Es como que necesita reorientarse de nuevo. Pero tú eres quien tiene las respuestas de todas estas energías que acabamos de ver. Tú le puedes dar la claridad suficiente de todo esto que hay en su interior, pero no habla, no dice. Si realmente estás ahí, si no estás, si sientes lo mismo. Así que hay, ¿por qué? Porque necesita encontrar la liberación. Una liberación de ese diablo que está ahí constantemente intentando manipular la situación. Aunque su propio trabajo es el... Aquí los guías le están llevando a que se libere de ese inconsciente tan negativo, tan tóxico que viene incluso de vidas pasadas. Para que pueda progresar, para que pueda ver las cosas de diferente forma que lo ha estado viendo. Y con esta liberación llegar a la felicidad. Llegar a esa unión a la que tanto, tantas barreras le ha puesto. Poder llegar a esa relación de pareja que tanto desea. Porque le veo que le llega mucha inspiración. Mucha inspiración. Bueno, lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Finalmente va a conseguir limpiar. Porque es una persona que está con todas sus ganas quitando ese inconsciente que al final... Esto es un trabajo interno que le lleva a abrir una nueva puerta a una transformación mediante la verdad. Y que deje de manipularle los propios pensamientos. Y celebrar la vida. Celebrar con alegría. Celebrar que ahí hay... Es el encontrarse, el hacer en una sanación consigo mismo, ¿no? Tanto con el niño interno, con su persona actual y con su... Podemos decir, con su anciano, ¿no? Con sus tres versiones. Llega a una etapa, no vas en cambios. Es la forma... El cambio de pensar, tú fíjate, le lleva a cambios de prosperidad económica. Veo que aquí van a haber personas que, sí, hemos visto que tenía falta económica y de recursos. Porque se había hecho, había idealizado mucho, o esta relación, todo lo que podías hacer juntos. Pero luego es como que dice, ¿a dónde vas, alma de cántaro? Si no tienes para poderte mantener, ¿cómo te vas a ir a tener una relación? No tienes la capacidad económica. Y esto le pone triste. Pues aquí le va a llegar... Veo que se va a estar comunicando con familiares. En el cual veo que le van a estar dando... Cosas materiales. Algo que le va a poder expandirse. Expandirse. Con lo cual, llega mucha prosperidad. También me habla de un cambio de casa y que algún familiar le va a estar dejando un apartamento y el tener que dejar un antiguo apartamento en donde vivía es algo que le va a estar costando un poco. Es como, no, no te vayas, no te vayas. Es como, así, sabe que se tiene que ir, pero como que lo viejo no quiere soltarlo. Sí, o sea, aquí veo una casa, un cambio de domicilio, pero el domicilio donde vivía le va a costar un poco dejarlo. Pero bueno, al final es lo que estaba deseando, ¿no? Cambios que le llevarán a una prosperidad y lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Va a encontrar la liberación que estaba esperando. Hacia ello va. Hacia encontrar, hacia encontrarse con el amor. Con el amor de pareja. Le van a dar ayuda para poder hacer el cambio y que finalmente, pues si es lo que quiere, es lo que quiere. Quiere irse de casa, necesita ayuda, la ayuda la va a tener. Y al irse de esa casa es donde encuentra la libertad para poderse encontrar contigo. Ahí está. Se empodera. Ahí está esa transformación. Ahí está esa liberación. Esa grandeza. Porque ha tenido mucha destreza y muchas ganas en que las cosas sucedieran y suceden. Por fin llega la calma. Ahí están esas oportunidades. Ahí está ese nuevo camino. Esa fertilidad. Ha sido un trabajo duro, pero lo consigues. Porque hacia donde vas, hacia el amor. Hacia el amor. Está con muchísima... Veo que va hacia la inspiración. El amor es quien le lleva en este momento. El amor. El amor. Es quien le hace que se mueva. Quien cumpla sus deseos. Y además con total seguridad. Siendo honesto o honesta consigo mismo. De lo que realmente quiere, ¿no? Llegando a la conclusión. De que en su vida viene un cambio de ciclo. Muy importante. Entra en otra historia. Y ahí viene ya la prosperidad. Con las ideas totalmente claras. Encuentra esta libertad. Pero con las ideas claras. Porque lo que antes era una... Una... Idealizado. Antes era una persona que pensaba que era libre. Pero no lo era. Por lo tanto, era un poco como ir a la aventura. Aquí ya tiene las ideas claras. Se va a poner en contacto contigo. Finalmente sale... De todo ese... De esa marea. Encontrándose ya con unos pensamientos firmes. Iluminados. Con muchísimas expectativas. O sea, esta persona ya está pensando a lo grande. A lo grande. O sea, te va a mandar un mensaje en el que ya te digo. Pensando a lo grande. Rechazando su antigua versión. Y centrándose en lo que se ha convertido en este momento. Además le gusta mucho cómo se está encontrando. Es por justicia divina haber salido de ese traje que se había creado. Abriendo ese chakra corona. Abriendo hacia la pureza. Eliminando cualquier circunstancia tóxica. Llegando a ese despertar en este nuevo camino. Elige la luz en vez de la sombra. Ahí llega la curación. Ahí llega la curación. Ahí llega la curación. Más que la oscuridad. Es porque lo ha tenido en la oscuridad. Desde luego lo ha tenido que pasar bastante mal. Porque ya no quiere más oscuridad. Y eso es lo que le está dando tantísima prosperidad y tantísima ayuda de sus seres queridos. Ahí hay una transformación brutal. Ahí llegan las noticias. Te va a estar llamando porque te va a estar haciendo una mirada de acción. Pero ya viene en plan leal. Esta persona ya no busca tonterías. Ni se pone las ramas. Ni prometer unas cosas y hacer otras totalmente diferente. Esta persona ya viene porque lo que quiere es progresar contigo. Lo que quiere esta persona es manifestar sus sentimientos para poder construir ese amor de nuevo. Ese amor. Ese amor que sabe perfectamente que tanto te decepcionó. Que tan mal te dejó. Por la familia veo. Por la familia. Porque estaban todos muy unidos y ahí es como que no entraba nadie más. Eso es algo que tú has estado intuyendo durante mucho tiempo. Algo que a ti te decía. Pero mira, al final, ahí está el reconocimiento de esas personas hacia ti. De que en realidad no eras tú la persona que aparentabas ser. Si no eras más que eso. Y todas consecuencias de la oscuridad. Es decir, esta persona estaba en un mundo bastante tóxico. Y conforme se planteó el asunto al saber de ti en su familia. No fuiste aceptado o aceptada consecuencia de él o de ella. No por ti. Sino por la forma en la que tenía de ser y de actuar. Al hacer este cambio y la familia volver a confiar con él o con ella. Ha sido cuando ya te han visto a ti. Míralo. Cuando ya te han visto a ti. Asume sus responsabilidades. Desde luego. Esto al final ha sido lo que necesitaba para desarrollarse. Pero va hacia esta nueva aventura contigo. Es decir, suelta ya todo. Se libera. Se pone en contacto contigo porque quiere estar junto a ti. Y empezar una nueva relación. Eliminando quién era para convertirse en quién es. Así que ahí llegan los mensajes. Y ahí está la justicia que no sale de una curación, de una sanación. Ha tenido que hacer una lucha interna bastante importante para poderse liberar. Arrancarse la piel a tiras para poder sacar la luz. Esto es un trabajo duro, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Es como un tóxico humano que conoce a una persona. Y hace todo lo posible. Por ir a terapias. Por sanar. Por curar. Por dejar de tener esos vicios. Haciendo desintoxicarse. Hacer todo lo que tenga que hacer. Porque siente que esa persona va a estar ahí esperándole. Pero cuando sea totalmente diferente a lo que era. Y va a terapias. Intenta hacer cambios. Asiste a todo. Toclas a todo. Para que la otra persona realmente le ame. Y le acepte por lo que es. Imagínate tú qué proceso más duro para llegar a esa curación. Eso es amor. 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 El querer tener una unión contigo feliz. Y aquí lo que me está diciendo es que durante mucho tiempo ha estado huyendo. Porque no te podía dar. Lo que tú te merecías. Y sabía perfectamente que tenía que hacer un cambio en su vida. Para encontrarse contigo. Limpiar ese inconsciente negativo que hemos visto con ese diablo. Esa limpieza de todo lo tóxico desde el inconsciente. Para poder abrir su corazón. Poder purificar y profundizar en su corazón. En cuanto a las relaciones de pareja. Para poder ser una persona leal contigo. Una persona armónica. Una persona pura. Una persona sana. Y ahí poder ir juntos a donde queráis. Y ahí que vengan los movimientos. Ahí está esta liberación. Ahí es cuando llega la comunicación. Ahí es cuando llega la fertilidad de ambos. Sin miedo. Después de tanta decepción, ¿verdad? Veo que vais a tener ese encuentro. Esta persona la vas a encontrar muy decepcionada. O decepcionado consigo mismo. Porque ha estado mucho tiempo en ausencia. No cumpliendo con las expectativas que quizás tú hubieras podido esperar de él o de ella. Pero te desea. No le importa. Dice, es que no importa. Aunque tú le puedas dar alguna sacudida. Dice que quizás se la merezca. O sea, no importa porque ahora sabe mantenerse en equilibrio. Además, me está diciendo que te veo una persona súper sensual. Que tú también a esta persona le ves igual. Es como que os veis maravillosos uno y el otro. Habéis hecho un desarrollo personal ya no solo interno sino externo también. Se os ve totalmente diferentes a ambos. Ha sido algo muy lento porque ha sido algo muy lento. Pero también muy inspirador. Por lo tanto, aquí se han despertado muchos dones. El mundo del cosmos, el mundo del universo, nos está hablando precisamente de eso, ¿no? De que habéis ido hacia el espíritu para encontrar el amor. Recogiendo así muchos dones. Conexión con lo supremo. Ahí están. Esa parejita de enamorados. Esa armonía que vuelve de nuevo después de tanta insatisfacción. Pues bueno, pues ahí llega la recompensa. Porque es que al final los dos habéis estado y estáis súper conectados. Ya pueden haber personas que, como vosotros dos, tú y él o ella y viceversa, no hay nadie. Porque sois totalmente iguales. Totalmente iguales. Veo que os sentís muy afortunados uno y el otro de haberos encontrado. Habéis tenido que pasar una transición, pero lo importante es el cambio y la elevación de conciencia que habéis encontrado, ¿no? Que es hermoso. Ahí está, ¿no? Te voy a estar hablando de esto precisamente. De que tenía miedo de que te aburrieras de esto y que le dejaras. Que ha estado pendiente de ti mucho tiempo. Ha estado viéndote qué estabas haciendo. Te ha estado espiando. En esta curación. En esta transformación. Purificar los pensamientos. El alma. La plenitud. Para llegar a la plenitud del alma, desde luego. Una transformación para llegar a la plenitud del alma. Si es que esto es hermoso. Hermoso, hermoso. Ahí estáis súper conectados los dos. Súper conectados. Vosotros veo que telepáticamente tenéis mensajes. Os comunicáis telepáticamente. Lo que pasa es que dice conexión telepática tenéis. Pero se bloquea cuando os ponéis una defensa. Cuando os ponéis ahí porque como con cuidado no sea que esto sea que se va de las manos. No, no. Realmente tenéis contacto telepático. Pero muchas veces lo bloqueáis porque es como puede ser bonito la conexión telepática y de luz. Pero mira lo que nos dice. Es como que os ponéis a la defensiva cuando vienen a este tipo de pensamientos. Porque... Y si no es que no queréis darle vueltas. Pero sin embargo es que estáis conectados. Tenéis mensajes telepáticos. Y ahí está totalmente abierto el chakra corazón para profundizar y entregarse en el amor. Y aquí estáis conectados. Y aquí estáis conectados. Y aquí estáis conectados.